Gracias. Les doy la bienvenida a esta conferencia. El tema de la conferencia de hoy es pendientes claves en la enseñanza de la geografía contemporánea. El conferencista es el doctor Miguel Antonio Espinoza Rico. El profesor Espinoza es un profesor de la Universidad del Tolima. Desde su ciudad nos acompaña en esta conferencia. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. Es magíster de la Universidad Tecnológica de Colombia. Doctor en geografía de la Universidad Nacional. Él es miembro del grupo de investigación en didáctica de las ciencias sociales, espacios y tiempo en sociedad. Y como decía antes, es profesor titular y actual de la Universidad del Tolima. Yo le doy un saludo de bienvenida. Le agradezco mucho su participación y el tiempo que ha dedicado a su conferencia. El tema es muy interesante para nosotros. Y nos llena de satisfacción el que se vaya creando o engrandeciendo nuestro grupo. Nuestro grupo de personas que estamos unidas solamente por el amor a la geografía. Doctor, doctor Miguel Espinoza, muchas gracias. Desde ya le doy las felicitaciones y tiene usted un auditorio en este momento de 63 personas que se han conectado, pero que durante su conferencia se van, se siguen conectando. Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias, doctor Miguel. 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 Aquí estoy mostrando una imagen del lago de Valencia en Venezuela. Aquí otra imagen satelital de este lago, que fue el escenario que analizó Alexander von Humboldt a comienzos del siglo XIX y que le permitió a Humboldt hacer planteamientos que en su momento debieron ser realmente extraordinarios. Esos planteamientos de Humboldt tienen que ver con la preocupación de esta charla de hoy, porque Humboldt advirtió allí los efectos de la ocupación y de la acción humana sobre el medio natural. Humboldt advirtió allí las implicaciones que tendría la tala de bosques para el comportamiento climático y advirtió también los efectos de la acción humana en general sobre los procesos que después iríamos a conocer como de eutroficación o sedimentación de este tipo de cuerpos de agua. A propósito de los problemas que la prensa denuncia hoy con relación a la presencia de plomo, por ejemplo, en la laguna de Tota en Boyacá y que amenaza el abastecimiento de agua de siete municipios de su cuenca. Entonces, a Humboldt, por ejemplo, rara vez se le reconoce ese trabajo. Repito, Humboldt hace uno de sus primeros trabajos en América relacionado justamente con el análisis de los problemas ambientales en la cuenca del lago de Valencia en Venezuela. Allí, entonces, me parece, se ponen en escena las bases conceptuales de una geografía que no es como algunos insisten en seguirlo sosteniendo. No es cierto que estas preocupaciones de la geografía hayan sido preocupaciones solamente físicas. No, el análisis que Humboldt hace es un análisis en el que presenta de manera magistral la relación o la interrelación más bien entre la naturaleza, la primera naturaleza y la segunda naturaleza, que en este caso seríamos nosotros. Es decir, la sociedad humana y las implicaciones que tiene una apropiación irracional del medio natural sobre el comportamiento del medio geográfico en general. Medio geográfico. Un tema que algunos consideran es un concepto del determinismo, pues parece no serlo tanto. Porque yo no he advertido ni en Humboldt, por ejemplo, ni en Caldas, una única, digamos, predisposición a considerar solamente los aspectos físicos del medio. Sino que inevitablemente allí han estado presentes, lo cual no quiere decir que el peso mayor esté puesto sobre el determinismo geográfico, pero había un esfuerzo por tratar de incorporar y de hacer expresas las interrelaciones naturaleza y población en ese medio, repito, geográfico, que a mi juicio, que a mi juicio es un concepto válido, que de alguna manera fue rápidamente desechado en la comprensión del pensamiento geográfico. Esa relación pues va a estar presente en los estudios también de Eliezer Recli sobre parte de la geografía colombiana. Como se sabe, por ejemplo, Francisco Javier Vergara y Velasco recibe el encargo, amigo además de, conoció y leyó a Recli y a Kropodkin y a otros geógrafos de su tiempo. El general Francisco Javier Vergara y Velasco traduce la obra de Recli para Colombia, el trabajo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, pero escribe además otras reflexiones en torno a la comprensión del medio geográfico. En una que más adelante se indicará que Recli se adscribe a la corriente, digamos, de la geografía social, básicamente porque él plantea junto al pensamiento anarquista de su época, no es el de ahora, la preocupación fundamental por la ayuda mutua como esperanza de la sociedad que ya ellos ven en crisis. Pero en este caso, repito, también en las aulas de Eliezer Recli o Recli se advierten esas relaciones dialépticas, muy dialépticas de esos dos grandes subsistemas de la realidad que siguen estando presentes, digamos, de manera a veces mecánica en diferentes formas y medios, sobre todo de la planificación del desarrollo regional, de la ordenación de cuencas hidrográficas, etc. Esos conceptos, entonces, un poco perdidos en la historia del pensamiento geográfico, repito, el medio geográfico, las preocupaciones ambientales de Humboldt, expresada ya hace un poco más de 200 años, las aproximaciones de Recli y luego las impresiones que tiene Caldas de la realidad natural y social de su tiempo, a mi juicio, deben ser revaluadas y deben ser recontextualizadas o leídas en nuestro tiempo con el respeto debido por el momento y el contexto en que fueron hechas. Porque le estamos restando a la geografía los aportes que indudablemente hizo, no solamente en la construcción de esos valores, digamos, patrióticos que contribuyeron a la independencia, sino porque posiblemente también le están quitando posibilidad en su proyecto de construcción epistemológica posterior. Alejandra Taborda, que estuvo en la conferencia anterior, expresa en la síntesis que hace de su tesis doctoral con respecto a la educación geográfica escolar en Colombia, por ejemplo, algo bastante interesante, a lo cual yo enseguida me voy a referir, ¿no? Para Alejandra, por ejemplo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, leo textualmente, asistimos a una invisibilización del saber geográfico escolar. Esta situación se manifiesta en la disminución de los contenidos dentro del currículum como consecuencia, en primer lugar, de la irrupción después de los años 60 de lo que se denominó los estudios sociales, precedidos por las ciencias sociales, en segundo lugar, por la prioridad que se le asigna a nuevos temas transversales, como por ejemplo, derechos humanos, educación para la paz, entre otras, y por la diversidad de cátedras. Cierro allí la cita de Alejandra. Esto, pues, me permite hacer un análisis, entonces, de tres documentos, de tres documentos claves a mi juicio. El primero tiene que ver con un material elaborado por los geógrafos españoles Luis Urteaga y Horacio Capel, en 1986, acerca de la presencia de la geografía en un currículum de ciencias sociales para lo que aquí llamamos educación secundaria, en ese caso, allá, la educación secundaria en España. Por otro lado, los estándares de competencia para ciencias sociales que se conocieron en Colombia comenzando la primera década de este siglo, y más adelante, lo que ahora se llaman los derechos básicos de aprendizaje, expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, en el 2016. Yo acostumbro, pues, de todas maneras, dejar claro que Colombia nunca ha podido tener una ley general de educación. A mi juicio es parte, digamos, de la falta de seriedad de la política estatal en esta materia, porque lo que nosotros tenemos, en realidad, es una ley, son unas leyes estatutarias, pero no una ley orgánica. Por ejemplo, dejamos la educación temprana, o que ahora llaman de aprestamiento temprano, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que como ustedes saben, no depende del Ministerio de Educación Nacional. La educación básica, primaria y secundaria al Ministerio de Educación Nacional, y ahora, pues, después, tardíamente, la educación superior, y la educación para el desarrollo humano y el trabajo, la dejamos a un ministerio, que es el Ministerio de la Protección Social, del cual depende el Senado. Pero no tenemos una ley orgánica que estructure un sistema de educación para el país. Terrible eso. Después de haber pasado por las experiencias de Moreno y Escandón, en el pasado, ya hace tanto tiempo, dos siglos, que hoy día, en pleno siglo XXI, no tenga Colombia una ley orgánica de educación. Es decir, una ley que recoja todo el sistema educativo en un solo sistema, y que establezca claramente todos los aspectos que en cualquier otro país, sobre todo en los países de Europa y Norteamérica, tiene una ley general de educación. En ese caso, entonces, el ejercicio, inicialmente, se trató de indagar en los estudiantes nuestros de la licenciatura en ciencias sociales, los conceptos que se trabajan, pues, digamos, básicamente en la formación, luego los conceptos del documento de Capel y Urteaga, y estos conceptos, pues, contra los planteamientos de los estándares básicos de competencias. Yo he señalado en rojo los conceptos que aparecen como referentes, teniendo en cuenta cinco conceptos que son fundamentales para la geografía, como lo plantean dos autoras mexicanas, Ramírez y, perdón, se me olvida el nombre ahora, dos geógrafas mexicanas que escriben un texto muy hermoso que se llama Espacio, Paisaje, Región, Territorio y Lugar, y en el que hacen una juiciosa búsqueda de estos conceptos en la geografía, y que se plantean como los conceptos centrales, digamos, de la comprensión contemporánea de la disciplina. Entonces, lo que hago es rastrear esos conceptos entre muchos conceptos que están presentes en los cursos o en las asignaturas de enseñanza de la geografía como disciplina. Lo que quiero señalar, pues, es cómo están presentes aquí, en cada caso, pero lo que me interesa más es mostrar estos, que es la esencia de los pendientes a los cuales yo me refiero. Hace 34 años, se esperaba que un adolescente español, al terminar su educación media, como la llamamos en Colombia ahora, al terminar el grado 11, es decir, todo su ciclo desde sexto, hasta 11, ese adolescente recibiera en la escuela estos 18 núcleos conceptuales. No conceptos, sino núcleos conceptuales. Cada uno de los 18 núcleos conceptuales está conformado por una serie de conceptos derivados. Cuando uno hace la suma de lo que implica estos 18 núcleos conceptuales, entonces llega a la conclusión de que debe haber accedido a un poco más de 220 o 210 conceptos que son fundamentales en la enseñanza de la geografía en la educación secundaria y media, hace 34 años en España. Y llamo la atención en esto. Por ejemplo, en el núcleo conceptual medio ambiente, como lo llamaban ellos en su tiempo, pues entonces allí había una serie de elementos relacionados con lo que aquí conocemos, todavía se sigue denominando como geografía física. Luego, acción antrópica, recursos naturales, degradación del medio, paisaje, percepción, actitudes ante el medio, localización, formas de actividad económica, distancia, funciones urbanas, medios de transporte, procesos de difusión, diversidad espacial, escala, frontera, relaciones sociales de producción, desigualdad social. En esos 18 núcleos conceptuales, en diferentes núcleos, están ubicados los conceptos espacio, paisaje, región, territorio y lugar. Pero además, estos conceptos situados en la educación obligatoria de la España, del momento en que Urteaga y Capel están escribiendo esto, también estaban presentes, más o menos, en la educación colombiana. Lo que quiero señalar es que aquí se da uno cuenta de qué es lo que entonces nosotros hemos tenido pendiente y que, a mi juicio, explica en parte un poco del problema del analfabetismo geográfico que empieza por nuestros gobernantes y de ahí para acá, en toda la escala de la sociedad colombiana, la permea completamente. Y lo permea completamente porque, pues, hay ausencia de estos conceptos que son, por supuesto, indiscutibles. Cuando uno mira, por ejemplo, medio ambiente, acción antrópica, recursos naturales, degradación del medio, actitudes ante el medio, entonces estamos señalando cinco núcleos conceptuales en el que la relación natural, naturaleza y sociedad son fundamentales en la comprensión de ese nuevo ciudadano que queremos formar. Es decir, las preocupaciones ambientales, entonces, en la geografía no son un asunto nuevo como algunos ingenuamente creen, ¿no? O por desconocimiento quizá creen. Las preocupaciones ambientales en la geografía estaban presentes, como digo, por lo menos en los estudios que se hicieron en Latinoamérica por un geógrafo europeo, Humboldt, hace un poco más de 200 años. Y aquí, en la educación obligatoria española, de 18 núcleos conceptuales, hay cinco que tienen directa relación con las preocupaciones por la relación entre la sociedad y la naturaleza. que nos llevan, entonces, a un campo en el que la geografía como disciplina no solamente tiene construcciones teóricas y conceptuales, sino que además ha desarrollado unas metodologías o unas aproximaciones metodológicas a lo que Milton Santos llamaría la comprensión y la explicación de la realidad, de la realidad, de una realidad que no es física y humana, sino de una realidad que no puede ser sino total, pero que por razones, por supuesto, prácticas, otros dirían pragmáticas, dividimos o compartimentamos en los diferentes o en las diferentes disciplinas del conocimiento humano. Pero no es porque la realidad no sea total, ¿no? La realidad es total, por supuesto. Pues una de las disciplinas que no desconoce eso, que nunca desconoció eso, y cada vez lo desconoce menos, pues es la geografía, y señala, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que pues no tenemos tiempo para eso, pero uno diría, bueno, ¿y qué de esto reciben los adolescentes, por ejemplo, en América Latina? De estos núcleos conceptuales, ¿cuáles de esos 200 y algo de conceptos que resultan tan importantes para una nueva ciudadanía, por ejemplo, se están aplicando en las aulas escolares, incluso en la universidad? Y aquí me devuelvo, porque aquí está la comparación, estándares básicos de competencias que teníamos hasta el 2004, núcleos conceptuales de Urteaga y Capel de 1986, es decir, 20 años después, y luego derechos básicos de aprendizaje del 2016. Entonces, por supuesto, aquí donde no aplica es porque se refieren a la educación primaria en Colombia, y ellos escribieron para la educación secundaria, pero cuando vamos a lo que se debería ver en la educación secundaria, repito, de sexto a once, entonces encontramos que hay unas de 18 núcleos conceptuales, por ejemplo, entre los grados sexto y séptimo de la educación colombiana, los conceptos que se ven están solamente referidos a los núcleos uno, ocho y diecisiete, a tres de los dieciocho, en octavo y noveno, dos de los dieciocho, y entre décimo y once, once, diecisiete y dieciocho, es decir, tres allí, cuatro y cinco y seis. De los dieciocho núcleos conceptuales, entonces, pues, se ven cinco de los dieciocho, podría decirse que en primaria se ven algunos más, pero de todas maneras, cuando vemos cómo se describen los conceptos o los campos, digamos, en Colombia convertidos en campos, por ejemplo, para ellos los usos horarios, pues, digamos, son importantes, ¿no? Pero los usos horarios no son ningún concepto, ¿no? Son una definición, una aplicación de una comprensión, de un comportamiento de los usos horarios en la escala, digamos, de la esfera terrestre. La ubicación espacial, por supuesto, sí. Las características climáticas, por supuesto, implican conceptos sobre el comportamiento climático, igual que los sistemas de producción y la movilidad poblacional, que hace parte de la geografía de la población. Y así, en el octavo y noveno grado, apenas ecosistemas, medio ambiente, migración, que implica el desplazamiento. Y luego, por otro lado, en décimo y once, apenas modelos de desarrollo, globalización y concentración de la población. Yo he señalado, entonces, que allí, entre sexto y once, apenas hay dos conceptos que son, digamos, muy claros. Los otros están comprendidos dentro de esa amplia gama de conceptos que deberían ser, digamos, transmitidos y compartidos en la educación, ¿no? Hay otros que se quedan por fuera. Por ejemplo, ahora el origen del universo, el sistema solar, se dejan al área de ciencias naturales. A veces no se sabe si los tocan o no los tocan. La deriva continental, la tectónica de placas, por ejemplo. Las representaciones del espacio, particularmente las representaciones cartográficas. Asuntos muy importantes para la comprensión del pensamiento espacial, como la conurbación, la comprensión de qué es un área metropolitana. Ah, perdón, eso está en los derechos básicos de aprendizaje. Está bien. Esos conceptos están bien, pero en el planteamiento de Capelli-Urteaga están en otro componente, que aquí se está señalando. Eso resulta fundamental. Pero es que porque tendríamos que ir al aspecto, a los núcleos 1, 8 y 17, para ver cuántos conceptos son los que hay allí implicados. Por supuesto, no son estos seis que aparecen aquí, de tres núcleos, porque los tres núcleos tienen un poco cerca de 30 conceptos. Los derechos básicos de aprendizaje solamente incluyen siete conceptos. Igual, en los núcleos 1 y 8 de la propuesta de Capelli-Urteaga están implicados cerca de 20 conceptos en los derechos básicos de aprendizaje. Están implicados más o menos la mitad y un poco, mucho menos de la mitad, un poco menos incluso de la tercera parte de los núcleos 11, 17 y 18 que se ven en los grados 10 y 11, donde nuestros estudiantes de educación media ven es ciencia, es ciencia política y economía. Allí no hay geografía. Los profesores de ciencias sociales dan económicas y políticas, por ejemplo, como dan educación ciudadana, cátedra de la paz. Así que, como decía Alejandra, efectivamente en Colombia, cuanta cátedra nueva aparece, como estas que han aparecido nueva, la cátedra de la paz, pues se le envían al área de ciencias sociales y cuando se ha hecho eso, las tres o cuatro cátedras que ahora afectan la enseñanza de la geografía en el currículum de la educación obligatoria colombiana, pues entonces se nos está diciendo que las horas para enseñar los contenidos geográficos deben ser sacrificadas, ¿no? Y, bueno, con la elevación de la historia como área obligatoria, pues eso supondría también un sacrificio más de la enseñanza geográfica, lo cual puede ser o no ser cierto. Yo tengo aquí, por ejemplo, a mi juicio también una argumentación en torno a por qué la geografía y también era así con la historia, tienen dificultades y por lo tanto esta situación dependientes en la enseñanza en Colombia. El artículo 23 de la ley General de Educación, por ejemplo, que define las áreas obligatorias fundamentales y que señala que deben ser el 80% de la educación obligatoria en Colombia, dice textualmente, uno, son áreas obligatorias, ¿no? Ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, bueno, ciencias naturales y educación ambiental, coma, ciencias sociales, coma, historia, coma, geografía, historia, geografía, coma, constitución política y democracia. Está claro que la geografía para el Ministerio de Educación colombiano no es, no hace parte de las ciencias sociales, ¿cómo no hemos tenido en cuenta eso? o digamos, o por qué eso no ha sido, digamos, comprendido por muchos actores que se mueven si no en la educación colombiana, sí, en relación con la educación colombiana. Está claro entonces que ciencias sociales, historia y geografía son cosas diferentes. No sé si se entienda, pero la ley, ahí está la ley general de educación, ahí está su artículo 23, indicándonos que la historia, la geografía son, están en el mismo nivel de las ciencias sociales, en tanto, no hacen parte de las ciencias sociales. Por eso, algunos sosteníamos hace algún tiempo, eso parece una pelea hoy perdida, personalmente no, pienso que no, que no se puede renunciar a eso, a pesar de todo, a pesar de lo que se diga en favor de la integración, de la necesidad de aplicar una visión holística de la realidad integral, es en la educación donde yo invito a que se haga la reflexión. Yo aceptaría que la educación holística, pretendidamente integral, efectivamente, sea la salida para formar una ciudadanía más competente, digamos. Pero, cuando vamos a la práctica del aula, a la realidad, entonces, debemos aceptar con humildad, con humildad, que los contenidos disciplinares, el saber de las disciplinas, pues, es fácilmente despachado por una cantidad de discursos que van muy bien con la onda postmoderna, por supuesto, pero que probablemente no le permitan a los jóvenes, a los adolescentes colombianos, estar en unas condiciones allí sí de mayor competencia para la formación profesional. Casi que diría, entonces, eso que señala Alejandra, cobra plena vigencia, pues, la enseñanza disciplinar, tanto de la geografía como de la historia, desaparecen en medio de una cantidad de discursos muy ampulosos, incluso algunos pretendidamente sofisticados sobre derechos humanos, sobre, digamos, ciudadanía, paz, pero, por supuesto, también allí hay conceptos, pero estos asuntos del conocimiento, por ejemplo, del pensamiento espacial, de la posibilidad de comprender el funcionamiento de los geosistemas, un concepto también extraordinariamente válido en la geografía, que ha sido digamos, sistemáticamente defendido por geógrafos como George Bertram, por ejemplo, y que se aplicó también en el caso colombiano en los estudios de geografía física desde la Universidad Nacional, esos conceptos entonces desaparecen, ¿cierto? así como aunque esté contenido en los estándares, en los derechos básicos de aprendizaje, se pierde también la posibilidad, a menos que los docentes acepten el reto de hacerlo cumplir, la posibilidad de comprender la necesidad de una conceptualización para la disciplina que pueda expresarse no solamente en sus conceptos, sino en la posibilidad de aplicación para comprender realidades, como las que están planteadas aquí en los derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo, las implicaciones del crecimiento y de cuál crecimiento, del crecimiento económico, del crecimiento poblacional, las transformaciones del espacio, por ejemplo, del espacio rural, del espacio urbano, las implicaciones de la metropolización, las implicaciones de la planificación urbana, a la cual solamente se puede llegar mediante una sólida formación en conceptos disciplinares, los usos del suelo, por ejemplo, o los usos de la tierra, más bien, conceptos complejos como el de la segregación socioespacial, la migración que incluye el desplazamiento forzado, por ejemplo, el conflicto que ha sido también trabajado desde la geografía, desde diversas perspectivas de la geografía, aunque básicamente se lo sitúe en las preocupaciones de la geografía humana, repito, el conflicto como la geografía hacen parte de una concepción de la totalidad y es imposible deshacer esa relación dialéctica que implica el conflicto, a cual conflicto nos estamos refiriendo aquí, de hecho, los derechos básicos de aprendizaje cuando se refieren aquí a conflicto, se refieren básicamente al conflicto social y político, pero el conflicto es un concepto polisémico y por supuesto la comprensión del concepto se traslada a las relaciones sociedad-naturaleza y luego pues esas otras formas de comprender la manera como los conceptos digamos por ahora motrices de la geografía, repito, espacio, paisaje, territorio, región y lugar o región, territorio y lugar sin que ellos sean por supuesto los únicos porque hay conceptos derivados como Capel y Urteaga lo plantean claramente en su documento llevan a expresar la preocupación por mantener una reflexión permanente en torno a ellos las implicaciones de la transformación global por ejemplo con la pandemia las escalas espaciales globales continentales nacionales ahora regionales departamentales municipales y locales hacen evidente que el concepto de espacio como Harvey lo plantea concepto como palabra clave en un texto muy fuerte del año 2006 o las reflexiones de Milton Santos sobre la naturaleza del espacio y la metamorfosis del espacio habitado por ejemplo o los aportes en la concepción de territorio en una reflexión profunda sobre la reconceptualización permanente de estos conceptos en el caso de Marcos Aurelio Saquet por ejemplo desde Brasil o de Rodierio Haesbaer sobre la multiterritorialidad la transterritorialidad el mito de Haesbaer o de su texto sobre el mito de la desterritorialización son debates en torno ni más ni menos que a la validez de los conceptos con los que la geografía construye su entramado epistemológico conceptual y metodológico y desde el punto de vista del método el método materialista histórico geográfico planteado por Harvey defendido por Harvey y también en cierta forma por estos autores señala entonces la necesidad de ubicar con con mucha más no digo agresividad sino decisión la necesidad de los geógrafos por afincar su disciplina no por renunciar a ella sino por afincar su disciplina como decía el colega Ovidio Delgado nosotros no podemos desde la geografía ir al diálogo con otras disciplinas con las alforjas vacías porque entonces que ha hecho la geografía en todos estos siglos que ha reconceptualizado la geografía con respecto a sus propias construcciones igual en el caso de la región por ejemplo yo me dedico en parte ese es uno de los conceptos de mi mayor atención la reconceptualización de la región y el territorio hacen parte de un libro que se está lanzando hoy estos días precisamente por varios autores latinoamericanos y es precisamente acerca de la extraordinaria importancia que ha adquirido el concepto territorio en este momento de la posmodernidad en que como decían hace un rato varios autores se ha vivido o se ha pasado de un giro espacial en las ciencias sociales que desconocían en el espacio digamos desconocían los aportes de la geografía vale decir también y la geografía en un giro social para indicar que la geografía había decidido aceptar el reto de la cost de hacer de pasar de una geografía sin nombres a una geografía social una geografía que tuviese en cuenta los comportamientos humanos y las implicaciones de los comportamientos humanos en todas las dimensiones y en la transformación de la realidad así que ahora territorio y región adquieren una inusitada importancia por supuesto que la adquieren ahora mismo la comisión nacional de competitividad por ejemplo está muy cerca de la comisión de ordenamiento territorial del senado porque están estudiando un asunto que es crucial la competitividad de los territorios y allí entonces los geógrafos y la geografía por supuesto tenemos mucho que decir a mí me preguntaron anoche y por qué ustedes plantean las provincias administrativas y de planificación es igual que si nos preguntan y por qué ustedes plantean la región no la región incluso también en eso hay que ser respetuoso por ejemplo no es cierto que la región de Vidal del Aulach haya sido simplemente una región natural una región física tampoco es cierto que la región de Francisco Javier Vergara y Velasco siguiendo ese ejemplo de Vidal del Aulach hayan sido simplemente las regiones andina pacífica de la Orinoquia Amazonia en Colombia no es cierto habría que leer porque Vidal del Aulach lo que planteó fue un género de vida un concepto de género de vida y el concepto de género de vida tiene además una implicación política por eso algunos estudiosos de la geografía política ubican a Vidal del Aulach como uno de los geógrafos políticos y también se lo sitúa así en la geografía regional pero también es porque tampoco se ha leído a Francisco Javier Vergara y Velasco Francisco Javier Vergara y Velasco no solamente planteó las cinco regiones naturales de Colombia sino que advirtió la necesidad de ir dentro de las regiones y descubrir las comarcas por ejemplo y las provincias concepto que recuperará después el sociólogo Orlando Falsborda para defender el concepto o más bien la concepción antropogeográfica inspirada en los planteamientos de Frederick Ratzel imagínense pero desde una relectura sociológica del territorio cierto y entonces Falsborda se convierte en un defensor incluso a ultranza de la necesidad de adoptar una lectura antropogeográfica para plantear por ejemplo las provincias en la configuración en la figura del ordenamiento territorial colombiano y por supuesto la región más en el sentido igualmente antropogeográfico pero en el sentido de totalidad no de uniformidad como algunos erróneamente piensan no es cierto porque cuando se plantean las provincias se está en el reconocimiento de que entonces la región misma no es homogénea y que es necesario reconocer los diferentes procesos de apropiación de la naturaleza por los grupos humanos y de construcción de un hábitat o de un habitar en el que naturaleza y población coexisten algo que le permitió a Falsborda hablar del hombre y cotea por ejemplo de ese ser humano que vive entre el agua y la tierra por analogía pues con ciertas criaturas de la naturaleza primaria entonces estos estos asuntos tienen mucho que ver con eso cierto y luego está la extraordinaria reivindicación del concepto del lugar por ejemplo que hace parte de las preocupaciones centrales hoy quizá no tanto de la geografía como de la arquitectura la psicología la misma antropología y además también por otro lado el territorio que ha llegado a constituirse en un elemento central por ejemplo de los proyectos de reivindicaciones sociales de pobladores del campo por ejemplo como los campesinos las comunidades indígenas los pueblos afrocolombianos que han levantado las consignas por ejemplo la lucha por el derecho al territorio la defensa del territorio de la misma manera que en las ciudades muchos sectores populares urbanos ante la amenaza de grandes obras de infraestructura vial por ejemplo o proyectos urbanísticos de enorme valor levantan periódicamente consignas por la defensa del derecho a la ciudad y qué es la ciudad entonces yo yo dejaría allí pero básicamente pues esta este documento lo tengo para compartirlo porque el documento permite explicar un poco más en detalle por qué la alusión a las dificultades de apropiar estos conceptos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que es porque es la población en la que confiaríamos la posibilidad no solamente de regenerar la geografía de mantenerla como una posibilidad en la formación personal y profesional sino porque la geografía no es solamente o más bien la geografía no es solamente académica por estar en las universidades ¿no? la geografía es académica porque está inserta en la institucionalidad del sistema educativo de un país y aunque nosotros no tengamos repito aunque no tengamos un sistema educativo en Colombia eso no quiere decir entonces que la geografía deba continuar por ejemplo a través de las de las ¿qué será eso? es que suena como como duro pero de las luchas o de los propósitos de las organizaciones gremiales no sólo del magisterio colombiano que parece no entenderlo mucho como organización gremial por ejemplo sino a través de las organizaciones que están cerca de la geografía y quiero decir de la sociedad geográfica de Colombia de la asociación colombiana de geógrafos del colegio profesional de geógrafos y de las disciplinas afines con las cuales nos encontramos en la necesidad de mantener la defensa de ciertos conocimientos que son fundamentales para la para la para poder contribuir realmente a la formación de una ciudadanía diferente de una ciudadanía nueva que no que no sea sujeto de negación del conocimiento sino que sea sujeto del derecho al conocimiento y desde esa perspectiva la geografía también es posible defenderla como un derecho en el conocimiento de las personas yo dejaría ahí y pues con mucho gusto si puedo responder los interrogantes que se me hagan pues lo haré con el mayor gusto